Hola que tal amigos, bienvenidos a Tengo Dinero Yo soy Guillermo Segura Y el día de hoy te quiero platicar de una plataforma En la cual vamos a poder recibir pagos en dólares Si queremos nosotros ahorrar en dólares Vamos a poder tener una cuenta de ahorro en dólares También podemos enviar esos dólares a otros usuarios De una forma muy sencilla, segura y rápida No importa de que parte del mundo seas Esta plataforma seguramente está disponible para tu país Y bueno pues el día de hoy te voy a platicar acerca de RTM Que como te digo es una cuenta que podemos nosotros abrir Cuando nosotros tenemos una cuenta en RTM Vamos a poder depositar en nuestra moneda local Y esa moneda local se va a convertir automáticamente en dólares Por lo que vamos a tener una cuenta en dólares También tenemos la opción de enviar esos dólares a otros usuarios Sin ninguna comisión Es decir, la otra persona debe tener una cuenta de RTM Y vamos a poder enviarles estos dólares sin ningún tipo de comisión Además podemos recibir pagos de páginas externas Por ejemplo yo trabajo en algunas páginas que pagan por este medio Recibo los pagos en dólares Y después vas a poder tú retirar también tu dinero En tu moneda local directo a tu cuenta de banco O si deseas por ejemplo recibir pagos en dólares Y retirarlo vamos a decir en una tarjeta de Amazon Puedes hacerlo perfectamente O si no puedes esos dólares que tienes en tu cuenta Convertirlos en alguna criptomoneda Y retirarla mediante esa criptomoneda O enviar los dólares que tienes en RTM Hacia un procesador de pagos como Neteller, Skirr Comprar tarjetas de la Google Play, iTunes, Steam Bueno, la verdad es que RTM sin duda es una de las mejores plataformas Que hay en la actualidad En este video no te voy a mostrar como puedes crearte una cuenta Para eso te voy a dejar un video en la descripción Para que tú puedas echar un vistazo Y sepas como crearte una cuenta paso a paso Así que vamos entonces a ver como funciona RTM de forma general Ya verás que su funcionamiento es de lo más sencillo Ya que nos hemos registrado Vamos entonces a iniciar sesión en nuestra cuenta de RTM Así que vamos a ver entonces como es que podemos depositar fondos a nuestra cuenta Para que esos fondos se conviertan en dólares Tú puedes conservar esos fondos aquí en RTM Y mientras tanto tú tendrás tu dinero con valor en AIRUSD Que es una moneda propia de RTM Pero que está siempre rondando el precio de un dólar Para eso fue creada esta moneda Vamos entonces al primer paso Vamos a ver como podemos depositar Ya verás que esta plataforma funciona muy sencillamente Realmente es muy intuitivo poder saber como funciona Todo te va llevando de la mano Te va diciendo cual es el paso que sigue Puedes ver aquí arriba el proceso para depositar Te va diciendo paso a pasito Que es lo que debes hacer Para que no te quede ninguna duda Entonces los medios que tienes para depositar Son bastante bastante variados Puedes hacerlo mediante transferencia bancaria Mediante dinero Vamos a ver a que se refiere cuando dice dinero Bueno pues le damos ahí donde dice dinero Nos dice selecciona un método de dinero Y puedes ver que puedes depositar mediante Pago fácil, Rappi Pago, Western Union o MoneyGram En caso de que no tengas una transferencia bancaria Ahí están esas opciones Para que puedas depositar También vas a poder depositar por ejemplo Mediante criptodivisas Si yo elijo la opción criptodivisas Estas son las criptodivisas que están listadas Pero si tienes una criptodivisa que no está en esta lista Puedes elegir la opción que dice Otro cripto Llenar el formulario que te solicitan Y de ese modo vas a poder depositar En alguna criptomoneda que no esté listada Dentro de RTM Vamos a ver ahora las opciones que nos da La transferencia electrónica Y aquí vamos a encontrar Alipay, Tempay, Neteller, Skiller, Payer Perfect Money, Ad Cash, Uphold, Mercado Pago Binusu, Saldazo, Paytm Y si no está listada en esta sección Puedes elegir la opción Otra transferencia electrónica Y solicitar que se haga mediante El procesador que tú deseas Vamos a ver que nos dice Donde dice móvil Para que observemos que opciones tenemos de depósito En esta sección Tenemos MPSA, MTN, Móvil, Money Orange Money, Neki, Davi Plata Aritel Money, Afrizel Money Transfer o Bcash Estas opciones sinceramente Yo nunca las he utilizado Así que no sé a qué se refieren En mi país No están disponibles estas opciones Vamos a ver las tarjetas de regalo Por ejemplo Si yo me gané una tarjeta de regalo Vamos a decir En GIF Hunter Club Me gané una tarjeta de Amazon Y quiero cambiar esa tarjeta por dólares Bueno pues vamos a poder hacerlo también Dentro de RTM Aquí en la sección depósitos Vamos a donde dice Selecciona un método de tarjeta de regalo Vamos a elegir aquí Otro tarjeta de regalo Vamos a rellenar este formulario Y de ese modo Vamos a poder depositar O convertir esa tarjeta de regalo En dólares Para nuestra cuenta de RTM Ya hemos visto algunas opciones Que tenemos para depositar Y vamos ahora a ver Qué opciones tenemos Para poder retirar de RTM Vamos a ver ahora donde dice retirar Podemos hacerlo también Mediante transferencia bancaria Para que el dinero llegue directo A nuestro banco Y podamos disponer de él Vamos también a poder retirar Mediante las opciones de dinero Que ya sabemos que es Por medio de Western Union MoneyGram o algún otro medio similar Vamos a poder retirar también Mediante criptodivisas De igual forma podemos retirar Mediante las opciones de móvil Y las tarjetas de regalo Ahora el caso opuesto Sabes qué Yo quiero comprar con el saldo Que tengo una tarjeta de regalo Bueno puedo comprarlo directamente Sabes qué Quiero comprar una tarjeta para Netflix Una tarjeta de Spotify Starbucks, Playstation Bueno puedes ver que tiene Una gran variedad de tarjetas Y aún así Si no encuentras la tarjeta que quieres Siempre tienes la opción De marcar donde dice Otro gift card Entonces vamos a tener Muchos medios para depositar Vamos a tener muchos medios Para poder retirar Y también vamos a poder Estar enviando dólares A nuestros amigos Dentro de RTM Por ejemplo Si mi familiar está Vamos a decir En España Y yo quiero enviarle dólares Hasta España Con mi cuenta de RTM Bueno pues va a ser muy sencillo También enviar saldo Entre cuentas de RTM Y en ese caso No tendrá ninguna comisión Vamos a regresar Hacia el tablero Para ver cómo es que podemos Enviar esos dólares A nuestros familiares A nuestros amigos Que tienen cuenta en RTM Y lo vamos a poder hacer Sin ningún tipo de comisión Para ello vamos a la sección Que dice enviar Por ejemplo Si yo quiero enviar 50 dólares Solamente hace falta Poner aquí el monto En dólares que quiero enviar Y aquí abajo Voy a introducir El correo electrónico De mi amigo O de mi familiar Que tiene su cuenta En RTM Aquí abajo vamos a ponerle Alguna descripción Le damos en validar Y listo Los dólares estarán En cuestión de segundos En la cuenta de RTM Que nosotros hayamos indicado Ya hemos visto Cómo podemos depositar Cómo podemos retirar Y cómo podemos enviar dinero A otras cuentas Dentro de esta plataforma Tenemos algunas otras opciones Algo interesantes Que son lo de las criptomonedas En esta sección De cripto Vamos a poder Comprar Criptomonedas En caso de que nosotros Quieramos hacerlo Por ejemplo Si yo tengo saldo Aquí en mi balance Y quiero comprar Alguna criptomoneda Bueno entonces Voy a esta sección Recuerda estamos aquí En la pestaña cripto Luego le di en comprar Y desde aquí podemos elegir Qué moneda queremos comprar Sabes que yo quiero comprar Litecoin Bueno pues puedo comprar Directamente Litecoin Con el saldo Que tengo En mi balance Aquí nos van a decir Cuál es el mínimo Que yo puedo comprar Por ejemplo Si yo quiero comprar Un Litecoin completo Bueno pues le pongo ahí Que quiero comprar Un Litecoin Me dicen cuánto Me descontarían De lo que tengo Actualmente Y si yo le doy En confirmar Automáticamente El saldo Es descontado De aquí Y tendré En la parte inferior El Litecoin Que he comprado Vamos a ver El caso opuesto Dentro de las criptomonedas Si yo quisiera vender Las monedas Que tengo Nuevamente Vengo a la sección Sell Elijo Qué es lo que quiero vender Aquí abajo Pongo el monto Que quiero vender Si yo pongo un Litecoin Segur me va a decir Que no tengo saldo suficiente Pero si quisiera venderlo Bueno de igual forma Le doy en confirmar Y automáticamente Estaría yo Vendiendo Este Litecoin Y el dinero Producto de esa venta Sería acreditado A mi saldo Principal Vamos a ver ahora La opción que tiene Para enviar Bueno pues también Desde esta opción De send Podemos enviar Litecoins A otra cuenta De RTM Lo que si no podemos hacer En esta sección Es retirar directamente A una cartera Por ejemplo Yo tengo ahora Medio Litecoin Y si quisiera retirarlo A una cartera De Litecoin No puedo hacerlo Solamente tengo la opción De enviar por ejemplo Ese medio Litecoin A otra A otra cuenta De RTM Me parece que las opciones Que tenemos Son bastante Bastante Sencillas Como puedes ver El funcionamiento De esta plataforma Es muy intuitivo Tenemos muchas formas De depósito Muchas formas De retiro Y es de gran utilidad Si queremos enviar dinero A personas Que están lejos De nosotros Y queremos hacerlo Mediante RTM Seguro Las comisiones De envío Serán mucho Más baratas Que por medios Tradicionales En este video Solamente quería comentarte Estas opciones Que tenemos Dentro de RTM Pero si tú quieres Que haga algún video En especifico De algún procedimiento Por supuesto Déjamelo en la caja De comentarios Que con gusto Estaré realizando Ese video Por ahora solamente Me resta decirte Si no estás suscrito A mi canal Suscríbete Para que estés al tanto De las mejores formas De ganar dinero Por internet Mucha suerte Y hasta la próxima